Queremos agradecerles por dedicarse y educarnos. A lo largo de la vida hay personas que nos marcan, que dejan huella y tienen influencia en el tipo de persona en la que nos convertimos. La canción es para aquellos que nos inspiran hoy, que siempre traen una mano ayudante para ayudarnos a enseñar el camino. La canción es para aquellos que ven a sus estudiantes a través de los tiempos difíciles en sus vidas, por eso le damos gracias. Además que nuestros padres, son los maestros quienes diariamente se esfuerzan por entregarnos las herramientas necesarias para que se navegan con la vida. Hoy queremos agradecerles por su verdadero interés en nosotras. Utilizan nuestro talento para enseñarnos. Gracias porque nos han mostrado que lo importante no es solo en lo académico, sino en nuestro desarrollo integral como personas. Gracias por enseñarnos y ayudarnos en todo lo que necesitamos y recibirnos siempre con una sanidad. Gracias por ser un apoyo en situaciones buenas y por ofrecer palabras de aliento en las no tan buenas. Gracias por llenar nuestra vida con experiencia positiva y compartir todos los momentos de Navidad. Gracias por su paciencia, generosidad, apoyo incondicional y por lograr que los momentos duros sean menos difíciles. Gracias porque en esta cuarentena nos han brindado palabras de aliento y han propuesto actividades con las cuales demuestran que se preocupan por nosotras. Gracias por tomarse el tiempo de preparar clases increíbles, por nunca rendirse y siempre enseñarnos con amor. Gracias por mostrarnos una nueva perspectiva de Colombia y el mundo. Gracias por desafiarnos y exigirnos con cariño, por no descansar hasta que todas aprendamos y salgamos de clase con un sentimiento de orgullo por haberlo logrado. De parte de la promoción 2020 queremos decirles que los vamos a extrañar muchísimo porque marcaron nuestras vidas dentro de Portales. Extrañaremos las risas, las enseñanzas, los aprendizajes, las actividades que nos hacían y sobre todo su comprensión. Sin duda nos van a hacer muchísima falta. De parte de la comunidad portalina les enviamos un abrazo muy fuerte y un agradecimiento infinito porque de ustedes hemos aprendido a confiar más en nosotras, a potenciar nuestras fortalezas y a ser mejores personas cada día. ¡Feliz niños profesor! ¡Los queremos mucho! ¡Feliz niños profesor!